Música 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 introduce a a j a play do the bar a a n n n n o n a pijay a nid solo a m a m a d e t o n d a do ya da vamos a ver me traigo a ti una brome la segunda vez la segunda vez y y y y y y y ah 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 y no y K y 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 son de la noche y 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 ah 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 y es y y y y y y y y ah no mungkin AMS cuando quiere ac sí a me voy a ya su vida de caray ya su de mover a la cara ya su de es un relo es es un momento de hacer un matrimonio hoy es que van de gore a verlo a great costas es es en la pequeña hoy en la falta de un buen ver en esta monta y en la gouran y is equal to minus f to 1 yare any movement bantai this is concept a basic check when you visit mati apne a buray caro how are we y y se y avez su nombre en la carta de hecho y a mío te dicen que me ha ido ni va a tener o no me ha ido de hecho no te está a verlo y así que así que yo son yo estoy yo tu me preguntes ah 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 lah ni ah 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 marah dag na nowaray ji jana shire a ah 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 y ahora lo que es un amigo claro que lo que me llaman y no me llaman y a mí me lo que me llaman y a mí me llaman y yo me llaman y mi hijo de mi hijo de mi hijo de mi hijo de mi hijo ah 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 las ah 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 yo antes bueno 수�uvio lo le son broteca esto a condition mas ojo a pen y car want a la a condition la cara el sí 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 Isla ah 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 a a a a a ah 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 yo había un bidón aún así luego yo 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 a pronto teto la amable l'asome K. A. Sorenado la get a precio. Are you ready? They are content. So how are you going over tomorrow? I'm going over your monitor below extra I'm probably lo que estás es lo que me fue de la persona de la vida y a nadie más de la vida factor sonora la madre y el color arité a la gente de la luna ah 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 para el chalco si no son tú le dure está me voy a mí jay oye y a mí jay la mano con lo que yo hice a ti día se yo me voy a chanon tarque tu le digo lo es a más yo ya dono voló tita simboga sí me yo si ya yo yo o en todo bienes en tu lisa ve y y y y son y o de grado un apartado de la que a nivel con la otra obra de la que y a bueno como con manda la me que ya podr ya es un saludo una función after repulsive that is to be been to matters very that's so this is a square upon x square is that a little bit of a free but how do i have a barone is something that's a barone is something that's a barone is a chapter in the time de sobre todo el marco en la zona de la marco de la silla de la carne y con su asura con su asma que te tomito a condición ma a tina beck con ponente le para el componente de la biblioteca usted a diet en el video componente a tie and other con tribal o t siente y el lugar de la la vida yo ah 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 oh he a penca de arp del se está o cómo está ah 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 change your son hi enough make everybody cost it a little initially your cost it I think I is not sector and is not vector is a non-factor the how you calculate the tensile force oh how so t is equal to mg upon cost it a ah 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 de la vida de la vida o chita hoy que toco que que hoy x hoy o o soy o de sin de que 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 square upon bolo x square time yes or no ah 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 is it me amigo geoccurt programs que no la la yo ti es que te espera poner esto en tu santi ah 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 la gente es si, sir, no la idea y, por ejemplo, en la mente, a la gente se puede ver algo que no se ve no, no no, 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 no. es decir que la gente de los que es todo el barro barro en de la ah son de de marco clear caro me que no chata un y está y 0 y es igual de md y en un momento que ya le buru en ese ya le tanávado par md níche para tu Chita 0 a 6 Tó Trabajúes ¿Quién? ¿Evo que te voy a reñar? ¿Sí? ¿Ago lo de la reñar? Kale 0 a 8 y así y así y así y así y así y así ah 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 un error de la vida cuando a la 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 con disión más a con disión más a la hora de ver el barco estaba en la vida me trao abuelo sonido sonido ya la which hey away ah a lo y a yo 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 la media de un puchillo que ya la tita se te dice ya la tita se te dice ya la tita se te de un half to below to poner por el total abad janeva 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 kata bomba no tita pero yu watu me der tita tu asumir ya que nadie esto ha maripas del el question this i think that is equal to this is fair up on exterior yada raqo ah 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 m g is coming is sure in it over paint it out so tend it is equal to take the square upon x square into m g yes all know clear ah 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 so and si, yo tengo ayer y tengo que para hacerlo entonces si la triena allows antes de la mujer la y y y y y y y y y es siguiente y mover over a replace a row so job to sign theta of sun theta pero but Saba Saba daddy X by two under a new day a shade about corner angle length is a mean of L so sine theta is equal to x upon 2l so x is equal to 2l sine theta you place the value here and at that time your 10 theta is equal to kq square upon 4l square sine square theta into mg so cho 15-20 minutes we spend 15 or 20 minutes sí o si agarra o la pichar a pezman me create onto i whoa si she will be better go to e i say o re might e i i i yo 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 ah sí que supos que ya nos interesa chales chale esta chaleza q1 y este chaleza y son por el tema a la mamá de con el sarah hoy shaké que van a salir como está malo ¿Qué es lo que hay en la vida? es más grande se trata de y 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 yo 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 i me ah ah so they passed to vital of any break bar to luggage unable over them by like y 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 ok equitud 1 plus q enganche mido 1 minus q enganche aq sojo avanevacchenuantar tuye hooga mitro ah 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 o y un 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 y ah 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 tu madre ayer son you want to find out for that point be well plus two charges place ah 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 yo y ah 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 todos y ah ah yes se le trouble ah e a no Gracias. Gracias. Do you know? ah 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 y también a plus que tiene la propia propia la propia 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 con costita and are going to play a role for a woman signed italy a million police again a party yo ya no desde el gobierno gira pude o de la aftar o costida aftar de por ti el abdos aintyta ataint abandik yana son inundale ah si esta discussión a esta la 2,2,3 co siente amarillo la es mas de ahora ya ay me llame positiva sí por favor y el señor yo me diva que a plus que a minus que son y a pangusti y a son o soy el f1 a amar y a no f2 a money our genie madre carl afloatita de hacer arcataca open it and over in a现在 round than f1 costita plus bolo at2 costita a simple pronunciar con usted la gente somebody ah 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 I situation was Nobody what. i plus q i plus q i plus q and i plus q 1 2 3 and 4 you 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 are a a a a bandana vi con mucho y amén de a ver la acto para mi amor sonos senten por me Manei solución So this is A A A M A